Bueno, gracias, PDVSA. Bueno, ahora tenemos, fíjense ustedes, una son de cal y otra son de cultura. Hoy se inauguró la segunda Bienal del Sur. Una exposición hermosísima que reúne artistas de toda nuestra Suramérica y más allá. Yo quiero que el ministro, compañero Ernesto Villegas Olhac, nos describa y si tenemos imágenes, podamos mostrar imágenes de la segunda Bienal del Sur. E invitemos a todo el pueblo de Venezuela en este mes de diciembre a disfrutar de la segunda Bienal del Sur. Adelante, Ernesto. Bienvenido. Gracias, presidente. Bueno, lo escuchaba, presidente. Y comparte uno su indignación cuando hemos tenido que aproximarnos a este mundo de la cultura, presidente. En el que hay una cantidad de hombres y mujeres echándole un camión en las más precarias condiciones. Hombres y mujeres de la cultura que viven de su trabajo. Y cuando no cantan, no comen. Y cuando no pueden colocar su obra o su artesanía, tampoco tienen todo resuelto. De modo pues que hay que combatir el flagelo de la corrupción en todo tiempo, pero particularmente en los tiempos que nos toca vivir. En los que la familia venezolana demanda soluciones y que demos el ejemplo desde todos los espacios. Le hago esta introducción, presidente, porque la segunda Bienal del Sur tiene por lema Pueblos en Resistencia. Y trae obras de 81 artistas. Excelente. Perdón, 51 de los cuales son artistas internacionales. Es decir, 61 artistas de 35 países del mundo que han confiado sus obras a Venezuela. Las han enviado a través de nuestra Cancillería, han llegado a Caracas y están compartiendo con el pueblo venezolano el contenido de su grito antiimperialista. Porque son obras con una clara orientación política en el mundo que nos corresponde vivir hoy. En cada uno de esos países, presidente, el pueblo venezolano tiene alguien que le acompaña desde la pintura, desde la plástica, desde las artes visuales en general. Desde la fotografía, desde el video. Allí vemos desde el doctor José Gregorio Hernández, que se ha encarnado en una de las obras de un autor venezolano, hasta obras de Trinidad, de nuestros hermanos de Trinidad, que son el país invitado. Obras de China, obras del África, obras del Asia, de todos los rincones del planeta, de la parte sur del planeta. Donde hay un relato de resistencia frente al capitalismo como pensamiento único, como fatalidad para los pueblos. Esto queda en evidencia en esta segunda Bienal del Sur, que estará abierta, presidente, desde el día de hoy, 3 de diciembre, cuando la hemos inaugurado, hasta el próximo mes de febrero. Nosotros le hemos propuesto, presidente, aprovechar el hecho de que el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas es la sede de esta Bienal del Sur, así como la zona Bienal que se extiende a lo largo de la Avenida México, donde ha habido también intervenciones culturales, va a haberlas a lo largo de toda la Bienal. Le hemos propuesto, además, darle un nombre a este museo, que además de ser el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, recoja también en su nombre el espíritu de la revolución en las artes, que hermana a quienes participan de esta Bienal. Y usted, generosamente, nos ha aceptado la propuesta de colocar al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas el nombre de Armando Reverón, para que con su luz ilumine desde allí, desde el Museo de Arte Contemporáneo, a toda Venezuela, a toda América Latina y a todo el mundo, diciéndole que aquí, en esta patria de Bolívar, están abiertas las puertas para el arte de todos los pueblos. Decía don Simón Rodríguez, maestro del Libertador, entre la independencia y la libertad hay un inmenso trecho que sólo con arte podremos recorrer. De modo pues que allí, en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, están las puertas abiertas para que nuestro pueblo se abrace con el arte y siga transitando los caminos de independencia y de libertad junto con el resto de los pueblos del mundo. Esta mañana, además, presidente, le hacíamos una dedicatoria especial al hermano pueblo de Honduras, que está resistiendo en este momento un embate para desconocer su soberanía, su expresión democrática. Vaya el saludo, entonces, de los 81 artistas que están exponiendo en la Bienal del Sur, hasta los artistas y el pueblo de Honduras, hasta Tegucigalpa y todos los rincones de esa hermana nación, para que ese pueblo se sienta que no está solo. Como no está solo, el pueblo de Venezuela. Así es. Honduras no está sola. Yo estaba viendo por aquí, Ernesto, te estaba escuchando muy atentamente. Tengo aquí el punto de cuenta de lo que has propuesto. Pero estaba viendo las inmensas movilizaciones del pueblo hondureño hoy en las calles. Son ríos crecidos de gente. Gente, gente. Es impresionante. No han podido tapar esta noticia. Está circulando por el mundo que el pueblo de Honduras quiere democracia, quiere paz. Quiere respeto a su voluntad. El pueblo de Honduras le dice no al fraude de la derecha proimperialista. Detrás del fraude de Honduras está el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Así como detrás del golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, contra el presidente Mercedaya, estuvo el gobierno imperialista entonces de Barack Obama. ¿Creen que Honduras es una especie de esclava de los intereses imperialistas? Es la verdad. Venezuela dice su verdad. No van a callar nuestra voz. Tratan a Honduras como si fuera un esclavo de los intereses de la derecha. Y le imponen golpes de Estado. Lo que se está haciendo en Honduras ahorita es un nuevo golpe de Estado, ahora electoral. Y el pueblo de Honduras no está solo. El pueblo de Honduras tiene el apoyo de los pueblos del mundo. Y desde Venezuela, la Bolivariana, le decimos al pueblo de Francisco Morazán, adelante Honduras. Adelante Honduras. Sigan adelante. Todo nuestro amor, nuestro respeto al pueblo de Honduras. Lo único que pide Honduras es que se respete la voluntad popular. No solo nos metemos en los asuntos internos de ningún país, pero es vulgar lo que se ha hecho contra el pueblo de Honduras. Vulgar. Y el pueblo de Venezuela debe sacar lecciones. Y los pueblos latinoamericanos debemos sacar lecciones del golpe de Estado electoral, del fraude que se está haciendo en Honduras. Y el pueblo de Honduras ha salido a la calle. Le dictaron un toque de queda. Ustedes se imaginan, yo voy a hacer una preguntita aquí. Ustedes se imaginan que esto estuviera sucediendo en Venezuela. Ustedes se imaginan que hubiera habido unas elecciones presidenciales en Venezuela y una semana después no hay resultado. Ustedes se imaginan que hubiéramos hecho un toque de queda y que hubiera habido las irregularidades que ha tenido el organismo electoral de Honduras. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? ¿Ah? Almagro, la basura de Almagro ya hubiera declarado 10 mil veces. El Departamento de Estado de Gobierno de los Estados Unidos hubiera sacado 100 comunicados. Etcétera, etcétera. Ah, pero es en Honduras. Ellos creen que Centroamérica les pertenece. Este tema ya lleva 200 años, esto no es nuevo. 200 años de invasiones a Centroamérica. 200 años de dictadura. 200 años de abuso. Ya basta, ya basta. Honduras está de pie, Honduras no está solo y tiene todo el apoyo de las fuerzas bolivarianas y revolucionarias de América Latina y el Caribe. De las fuerzas democráticas de América Latina y el Caribe. Gracias. 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 Gracias.